Mi nombre es Nora Solís Hernández, soy promotora de la unidad Renesí y tengo de estar en esta bella compañía desde 1998. Hoy les quiero presentar dos de mis productos favoritos, uno es la jarruta de un litro que es muy especial y tiene una capacidad de un litro y también tiene una diferencia a las otras jarritas que tenemos en tu Perú. ¿Cuál es la diferencia? Que esta al ponerle agüita fría o hielito a algún fresco frío va cambiando de color. Como pueden ver ya le puse la agüita fría, bien fría y inmediatamente va tomando el otro tono que es un color como moradita, o sea, parece un fresquito de muero que uno dice que es rico fresco, aquí lo tienen, es pura agüita con hielito, entonces aquí lo ven donde va tomando otro color que era la jarrita amarilla y ahorita va tomando el color. Ahora voy con un producto especialísimo y muy querido por mi persona, como es la mini fresquita, que tiene mucho tiempito, como 20 años que tenemos. Esta mini fresquita no trae la jarrita de abajo, ¿por qué? Porque aquí mismo está incorporada. Esta mini fresquita es una, un sello de cuatro esquinas que se abre de la serie de forma, como se le pasan los deditos y entonces se va haciendo. Aquí tiene la rejilla incorporada, que es la que no necesitamos para tener como las que están actuales. Las fresquitas actuales traen una rejita aquí incorporada y esta no la tienen, por lo tanto la amo, la amo mucho porque es una maravilla de fresquita, de mini fresquita. El sello como se coloca de atrás hacia adelante. Estos son mis dos productos preferidos porque este pichelito, como les dije anteriormente, va tomando otro color y entonces uno le da todavía más ganas de sentirse en él. Y hasta pronto y espero que todas vean este video. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!